Vamos ahora a Cali, donde se presentó una emergencia, un gigantesco incendio en un taller de motos. Consumió 30 motocicletas y un vehículo, al parecer, un cortocircuito en un poste de luz había provocado esta emergencia, esta conflagración. Don Alejandro Chávez. Juan Eduardo, buenos días. Pues por fortuna, en esta emergencia, en esta conflagración, pese a que hubo necesidad de evacuar dos inquilinatos que se encontraban cerca y ya estaban comenzando a ser afectados por las llamas, pues no hubo personas lesionadas. Sin embargo, las pérdidas son incalculables para estas dos personas de los locales que se quemaron. En un local era un taller de motos, allí habían 25 motocicletas, enseguida en un estanco también se quemó por completo y allí habían cinco motocicletas más guardadas y también un vehículo, los cuales quedaron destruidos por completo. Según testigos, a las 12 y 30 de la noche, un cortocircuito en un poste de alumbrado público del barrio San Pascual, centro de Cali, habría provocado las llamas. En segundos, las llamas que alcanzaron los 10 metros de altura amenazaron con consumir todo a su alrededor. Lo que vimos fue salir chispas del poste hacia adentro y cuando vimos fue las llamas. La conflagración destruyó un taller de motos y un local comercial. En total, 30 motocicletas y un vehículo fueron consumidos por las llamas. No, pues la pérdida total del negocio porque quemó todo. Taller entero porque teníamos trabajo que había pendiente de cosas que habían ahí para terminar. Tres máquinas extintoras, un carro tanque y 25 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali atendieron la emergencia que no dejó personas lesionadas. Estamos en proceso de investigación para lograr determinar las causas del incendio. Dos viviendas cercanas que fueron afectadas parcialmente por las llamas tuvieron que ser evacuadas.